Música Señores, huelga de transporte anticipa una complicada navidad en Francia así que ya son 18 días pero previo a esto señores, mírenlo ahí Puerto Rico defiende las peleas de gallos de la prohibición de los Estados Unidos ahí vemos las imágenes en Puerto Rico, al igual que en República Dominicana las peleas de gallos son una tradición y hay leyes, recuerden ustedes que Puerto Rico es un estado dependiente de los Estados Unidos a raíz de esto señores muchos galleros han salido a defender esta práctica dicen, hoy somos galleros, mañana seremos delincuentes de esta manera un gallero muy conocido en Puerto Rico Jorge Miranda gallero de 42 años describió la situación de miles de personas que se dedican a la industria de los gallos en el territorio estadounidense de Puerto Rico veamos bueno pues prácticamente yo no soy un jugador de mucho dinero pero lo poco que me gane pues me ayuda en algo bueno como han dicho por ahí y yo también me hago eco nosotros no somos criminales para que los federales nos estén persiguiendo los federales persiguen a los boricuas que repito practican se dedican a esa práctica de gallero por allá las peleas de gallos señores y ya ustedes ven como han reaccionado esos galleros ante las pretensiones de impedirle a ellos que pongan en práctica entonces esas peleas miren señores continuando con las noticias en el ámbito internacional huelga de transporte anticipa una complicada navidad en Francia los franceses buscan alternativas para viajar en el último día prácticamente antes de navidad o el último domingo mejor dicho eso fue ese fin de semana mientras se cumplen ya alrededor de 19 días de huelga de transporte por un proyecto de reforma a las pensiones vamos a escuchar vamos a ver que dicen algunos franceses adelante él debía viajar el viernes en la tarde el tren fue cancelado y recibimos un mensaje de texto del servicio junior y compañía todos los trenes estaban cancelados o llenos así que nos dimos por vencidos él estaba muy triste quería ver a papá Noel en casa de sus abuelos en Exampo Vance y luego compramos el boleto ayer en la mañana fue inesperado no podíamos acceder al pago primero pero ahora estamos felices violentos enfrentamientos en Chile tras aumento de reguardo policial así que estos enfrentamientos entre manifestantes y la policía estallaron este pasado fin de semana en varios puntos del centro de Santiago tras una nueva estrategia del gobierno para evitar la concentración de personas con un mayor despliegue de efectivos adelante estamos luchando por nuestros derechos queremos que nos sigan escuchando y hay que seguir dando la lucha aunque hueste bueno ahí están continúan esas manifestaciones en Chile vuelven una vez más y es que el gobierno de Sebastián Piñeira no ha podido contrarrestar ese pueblo ese pueblo opositor que se ha lanzado a las calles ya van meses de protestas en Chile Dios mío en el ámbito nacional a nombre de óptica máxima visión la óptica número uno que tiene para usted su doble dos monturas dos monturas totalmente gratis una para su uso diario usted puede usarla diario y la otra para que usted tenerla ahí en reserva si va a dar una salidita en la noche también puede conservar esa y es la óptica número uno de toda la región y del país óptica máxima visión visítenos aquí en San Francisco de Macorís en la calle Castillo esquina La Cruz frente al porvenir óptica máxima visión con lentes de marcas y lentes de prestigio y su dobletazo óptica máxima visión que bien señores el consorcio de bancas número uno es Banca Chago donde usted puede hacer sus jugadas con confianza porque pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el super palé y no calentamos su dinero que usted se sacó bueno pues automáticamente pase a buscar los cheles estamos con nuestra oficina central en la Juan Bautista número nueve del sector Hermanas Mirabal aquí en San Francisco de Macorís porque el consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia de Duarte consorcio de bancas Chago el presidente Danilo Medina este fin de semana estuvo de visita sorpresa en el municipio de Loma de Cabrera por allá el mandatario se reunió con ganaderos y agricultores de esa zona ellos inmediatamente comenzaron a pedirle al presidente Danilo Medina diversas demandas en esa zona y vamos a ver lo que ocurrió adelante los caminos están demasiado malos los caminos no sirven entonces señor presidente nosotros estamos pidiendo el arreglo por lo menos de 40 kilómetros de esos caminos interparcelarios el alcalde mire mándele una carta a ese señor que estaría José Ramón Peralta pidiéndole la donación de un grédale y un rodillo ustedes le van a apretar los 19.5 millones de los 44 que están pidiendo y el resto a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia nosotros se lo vamos a donar bueno están las demandas por parte de esa zona del país inmediatamente el mandatario entonces responde con noticias positivas para ellos miren lo que cuando se produce la visita de Danilo Medina en esa zona más de 2.000 personas 2.500 personas trabajarán en el operativo preventivo de Navidad y de fin de año ahí vemos imágenes del despliegue de militares tropas listas que estarán en ese operativo adelante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través del programa de protección y asistencia vial que ejecuta la Comisión Militar y Policial FOMIPOL informa al país que 451 vehículos y más de 2.600 hombres que velarán por la protección y la seguridad ciudadana estarán en la carretera y autopistas del país salen este domingo a sus puntos operativos para prevenir accidentes y cualquier tipo de ilícito que se pueda presentar en la carretera como ustedes recordarán es de costumbre ya que estos operativos no solamente en el asueto navideño sino prácticamente todo el año nos lleva a cabo el programa de la Comisión Militar y Policial a través de su señor ministro el ingeniero Ramón Pepín a la vez comunicamos que estas unidades a partir de este lunes estarán bajo las directrices del centro de operaciones de emergencia hoy durante las fiestas navideñas como parque del operativo un pacto por la vida navidad segura 2019 bueno ahí está señores ojalá y que todo transcurra en calma principalmente en estas fechas que son las fechas donde se incrementa más el tráfico de personas donde hay más movimiento en las calles hablamos ya del día de mañana que es noche buena desde hoy hemos observado las calles congestionadas la parte céntrica de la ciudad y de otras ciudades en mucho flujo de vehículos muchas personas en el centro de la ciudad haciendo sus compras en los supermercados que decir también de los centros los lugares de cambios las remesas ya se sienten en estos días y eso es bueno pero lo que si queremos como le decía que todo transcurra en calma para que luego de que pasen estos días seguir trabajando porque este país necesita de todos nosotros miren lamentable información un hombre mata a una mujer en los alcarrizos y emprende la huida un hecho más de feminicidio que acontece esto fue en el barrio de la mano así se le conoce barrio la mano de Dios ay Dios mío en los alcarrizos no identificado hasta el momento la persona la mató y emprendió la huida wow vamos a ver qué dicen algunos testigos y parientes de la obscisa adelante ella era una muchacha que casi ni hablaba era muy tranquila ella pero usted sabe cómo era la vida ella no en verdad era muy tranquila me afecta mucho porque realmente ella es parte de mi vida porque ya tengo lazo con ella es una señora muy buena tranquila tranquila yo no necesito me duele el niño está bien yo quiero arrasar no monto mi niño que el niño me lo entregue a mí ella me dijo que me lo entregue a mí el niño ella me lo dijo tú me lo cuidas cuídame mi hijo yo quiero que tú estés con mi hijo ella me lo dijo los hombres los hombres tienen que coger conciencia un hombre no tiene derecho a matar a una mujer eso está muy malo eso los hombres tienen que revisar eso no se quede así y investigar por lo menos quién fue por qué fue porque todo tiene una explicación en la vida para saber porque fue una vida que quitaron que se haga una investigación una de las partes más dolorosas en esos testimonios como decía una de las jóvenes ahí es que antes de ella morir le pidió que se quedara con su hijo que lo cuidara wow mirenlo hay una joven mujer una joven mujer y quedó en mano de este malvado depravado que nos quedamos sin palabras en estos momentos para describirlo pero que sentimos todo el deseo del mundo de decir todo lo que se encontra de este hombre porque si hay algo que nosotros mantenemos una postura es que rechazamos rotundamente todo aquel ser humano que le quite la vida a otro y más de esta manera se desconocen hasta el momento los hechos las razones por las que ocurrieron sobre todo dejando ahora un niño en la orfandad que pena la justicia nuestra está siendo muy permisible con este tipo de hechos porque ahorita usted dirá bueno si lo capturan pena máxima 30 años y que le dijo a usted que va a cumplir 30 años no lo cumple en este país no qué mal vamos qué mal y más en este tiempo de navidad vamos al whatsapp señor director para ver si están en contacto con nosotros no bueno vamos al corte el regreso entonces tendremos más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo continuando con las noticias en el ámbito local regional para hoy señores ranfis trujillo inaugura su nuevo local en el municipio de tenares o sea continúa ranfis en la provincia de hermanas mirabal señores nadie lo ha detenido nadie lo ha detenido y abrió su local en la provincia hermanas mirabal cuestionado sobre nuestro colega periodista robinson polanco en esa zona vamos a ver entonces tras algunos cuestionamientos que dijo ranfis quien también critica la situación haitiana y habla una vez más sobre la construcción del muro político del muro en la frontera veamos yo he dicho desde el principio que si nosotros no nos ponemos firmes ante el tema de las condiciones limítrofes que hoy están acabando con el territorio nacional porque tenemos más de 3 millones de nacionales haitianos asentados aquí de manera irregular a partir del 17 de agosto del 2020 vamos a repatriar a todos los nacionales asentados aquí de manera irregular vamos a condicionar su entrada al país aquellos que vengan a trabajar con una visa de trabajo para que sepamos donde están ubicados con quien están trabajando y que ellos aporten sus impuestos también porque no podemos permitir que vengan y consumen como hacen hoy 12.5% del presupuesto de nosotros sin ningún tipo de beneficio para el estado y para el pueblo dominicano entonces nosotros tenemos que luego de eso construir un muro de norte a sur una combinación de un muro físico un muro psicológico una frontera donde nosotros podamos tener un intercambio comercial por medio de zona franca y por último nosotros tenemos que realmente imponer el cumplimiento de la ley 80-20 que exige que el 80% de la mano de obra de toda empresa de la composición de cualquier empresa sea 80% dominicano y 20% de cualquier nacionalidad Bueno, Rafi hoy sale el PENCO que va a dar más cuartos más empleados ¿qué te parece a ti por ejemplo esas expresiones de un candidato que la gente dice que es prefabricado? Bueno, yo le digo que a la gente que eso ha sido una gran novela la gente han gozado mucho con esa figura lamentablemente este es el momento de tener candidatos que tengan respuesta a las verdaderas condiciones que están afectando al país necesitamos candidatos que respondan ante las plegarias de la sociedad el tema de la delincuencia el tema de la migración como hablamos el tema del endeudamiento del país el tema del asunto económico que nosotros estamos viendo realmente a nivel colectivo una penuria entonces necesitamos soluciones y ya el gobierno ha demostrado y el oficialismo ha demostrado que sin importar el candidato son más de lo mismo y no van a tener las soluciones que necesita el pueblo ¿a qué se refiere es rápido cuando dice que actuará con manos nosotros tenemos que buscar aquí un régimen de consecuencias aquí en la república dominicana la justicia está comprada nosotros tenemos una policía que lamentablemente ha sido maltratada y denigrada y ha habido un alto nivel de corrupción que se ha enquistado ahí nosotros tenemos que resolver ese meollo para que aquí se pueda acabar la delincuencia nuestra constitución nos garantiza integridad física y aquí mueren todos los días jóvenes adultos y personas de tercera edad a manos de la delincuencia eso se tiene que acabar con un régimen de consecuencias donde las leyes se cumplan y con mano dura nosotros impongamos el orden y la disciplina que es lo que quiere el pueblo orden y disciplina y para eso necesitamos un líder con voluntad política y con la fuerza moral para hacer las transformaciones necesarias orden y disciplina es el eslogan del nieto de Trujillo en nuestro país bueno miren en la mañana de hoy obreros del ayuntamiento municipal empleados de ese cabildo en esta ciudad disfrutaron de un aguinaldo acompañado de un jengibre de un té música navideña ahí está miren algunos de los empleados los conserjes que disfrutaron y tiraron su pasito ahí está la regidora los músicos y el alcalde Alex Díaz también tiró su pasito señores o sea vamos a Ale por ahí bailando en este encuentro navideño hoy a tempranas horas de la mañana ah mírenlo ahí el alcalde bailando si Alex Díaz hey como ahí está Ale ay ay como alcalde hey ahí está tirando su pasito Alex Díaz Alex que en el día también que este fin de semana expresó su respaldo al candidato del PRM siguió en el que de la rosa ahí está vamos a escuchar entonces el mismo alcalde sobre lo que sucedió la mañana de hoy esta es Trinidad ay el dirigente Manuel Trinidad no César Trinidad mejor dicho César Trinidad también tirando su bailecito vamos a escuchar entonces al alcalde de San Francisco de Macorís adelante en el día de hoy nosotros hemos sorprendido a todos los obreros a todos los empleados los ejecutivos con un jengibre y con nuestra banda municipal la cual oyen ustedes el sabor que ha impregnado la alegría que ha impregnado acá esto es una expresión para nuestros empleados de que nosotros debemos esta Navidad compartir en familia y que nosotros a pesar de las precariedades que hemos recibido este ayuntamiento hemos sobrevivido a ello y dentro de todo lo que hemos pasado está el incumplimiento del Estado Dominicano el no enviarnos al 10% como dice la ley y apenas enviarnos menos de un 3% poniéndonos casi imposible operar un ayuntamiento que a nivel integral pueda resolver los problemas del municipio y mucho menos darle a los obreros y empleados un justo sueldo sin embargo aquí estamos de pie pues buscando que la población se haya sentido bien me llevo en mi corazón muchos sueños me llevo mucha creatividad me llevo mucho conocimiento que no lo pude dejar impregnado aquí por la imposibilidad presupuestaria sin embargo pienso que hemos dejado una marca en la transparencia en el desarrollo eliminamos 100 pesos dar eliminamos una fundita dar pero fuimos y le llevamos aceras contene encachado en las cañadas en cementado áreas infantiles parque en varias de las comunidades que en su mayoría padecen situaciones esperando que quien venga le dé continuidad a esa visión para que por primera vez los barrios salgan de ese subdesarrollo del lodo y emerjan como dentro de la posibilidad han salido barrios que hoy tienen más esperanza y creen más en los funcionarios por lo que en el día de hoy ha sido eso un jengibre para darle alegría y para que todos sepan aquí que aún con la precariedad de reitero le amamos le queremos y le damos las gracias ahí está el alcalde de San Francisco de Macoriza aprovechó la ocasión también verdad para criticar según él lo que ha sido la falta de la aprobación o del 10% para ese cabildo municipal y nos decía le cuestionamos al alcalde también sobre cuándo definitivamente porque aún a los obreros no se le ha entregado el doble sueldo mañana estamos a 24 el alcalde decía que tiene la fe de que ya en las próximas horas se le deposite a los se le comience a entregar porque de parte de él ya se hizo según nos decía él él firmó todo lo concerniente y que se está a la espera de que en las últimas horas o en las próximas horas se le entregue sus cheles a esos humildes empleados que lo necesitan en estas fiestas navideñas a propósito de las fiestas navideñas hoy en el parque Duarte es la la fiesta popular que hace el estado dominicano creo que por ahí en las inmediaciones de la restauración con con San Francisco estará esta fiesta popular esta noche así que hoy es la fiesta popular en el parque Duarte aquí en San Francisco de Macorís miren señores continuando entonces con las noticias conversamos con el doctor Francisco Javier Uriña y un que director general del hospital San Vicente de Paul principal hospital de la región del nordeste cómo se mantiene el hospital para estos días de mucho tráfico muchas personas en las calles donde las la emergencia del hospital se congestiona está listo el hospital para socorrer cualquier tipo de eventualidad escuchemos al doctor Uriña adelante el hospital San Vicente de Paul unido a lo que es el gran operativo que hace la provincia en todo lo concerniente a atención que ya cuando el paciente llega aquí ya es fruto de alguna eventualidad que ha tenido se ha preparado de la manera de tener cama disponible y para ello lo que hemos hecho es que se han limitado los procedimientos selectivos quirúrgicos para garantizar cama en caso de que haya necesidad de estas otro punto importante es que nos hemos abastecido con todos los insumos necesarios que puedan ser utilizados durante este periodo aprovechamos la ocasión para exhortarle a la ciudadanía este es un periodo de probablemente de reflexión de compartir con la familia y que no hagamos una navidad negra o sea en el sentido de que podamos endutecer nuestras familias vamos a a tener vamos a ser medidos en nuestras acciones y evitar el consumo de alcohol mezclado a conducir vehículos así también tener cuidado con el uso de fuegos artificiales y evitar la ingesta de alcohol irresponsables en menores que puedan comprometer la vida de estos bueno ahí está así que listo el hospital entonces para estos días tanto de noche buena que es mañana como para navidad que es pasado mañana ojalá y que todo transcurra en calma vámonos al corte comercial y el regreso más de esta su fuerza informativa sobre todo bendiciones feliz navidad gracias por continuar con nosotros miren señores el joven dirigente deportivo entrenador dirigente de baloncesto danilo querés fue víctima este fin de semana de un atropello momentos en que como él decía venía del interior de esta ciudad de otro municipio miren lo hay el vehículo danilo es el negro y fue impactado por otro que de manera temeraria de manera de reversa le impactó a danilo y luego que le impactó miren lo hay se fue como que nada pasó miren lo hay danilo va en su vehículo y miren como él viene de manera de reversa impacta danilo y luego que le impacta danilo eso ocurrió alrededor de las tres de la madrugada miren como se va ese bárbaro sin percatarse de lo que o mejor dicho él se dio cuenta de lo que sucedió pero lesionó personas que iban dentro del vehículo y se fue danilo dice que él sabe quién es y que esa persona debe de responder ante los daños que lo ocasionó a su vehículo porque fue de manera temeraria que lo hizo pero aparte de eso ese irresponsable se fue oh dios escuchemos al joven dirigente entrenador de baloncesto danilo jerez adelante si esa fue la noche de la madrugada del sábado nosotros veníamos del torneo superior de hostos y cuando tomamos la calle duarte vino un vehículo de manera temeraria de reversa y nos atropelló en la calle bonó con duarte él venía en vía contraria dando reversa y subió por la calle duarte en vía contraria luego que le impactó que hizo el vehículo el vehículo como lo muestra el video prendió la huida porque yo me le salí de atrás y desde que el carro se salió él directamente prendió la huida ¿cuántas personas acompañaban? me acompañaba otro dirigente que estaba del lado del pasajero quien sufrió lesiones en su hombro y un jugador de lo que estaba reforzando en ese torneo que vive también acá y también le cayeron trozos de cristales en el ojo tiene problemas en el ojo ¿cómo tú calificas este tipo de acción verdad? y al mismo tiempo el ver que la persona prendió la huida no, de verdad yo me siento un poco conmocionado porque son acciones realmente temerarias así que son cosas que son de gente totalmente irresponsable en hacer ese tipo de actos y emprender la huida porque si la persona se queda es algo que se puede resolver fácil ¿está investigando qué hizo eso? sí, ya tenemos más o menos la persona alguien nos ha contactado y nos ha dicho que la persona labora en un centro de prender de bebida en la zona y estamos ya detrás de él lo que yo le exhorto es que por favor se acerque a nosotros nos llame o algo para solucionar de la forma más legal posible porque si no nosotros vamos a seguir indagando y vamos a dar con él porque ya sabemos quién es miren la persona que impactó a Danilo y emprendió la huida a bordo de ese vehículo Danilo dice que conoce quién es o que le han dicho quién es que esa persona trabaja próximo a un centro de espejo de bebidas alcohólicas o un centro de diversión próximo a donde ocurrió el accidente de tránsito le recomendamos a esa persona que se acerque a Danilo para que de la forma correspondiente de manera legal puedan resolver esto y él pueda responderle a Danilo ante lo que ocurrió porque de otra manera entonces tendrá que responderle y Danilo sabe quién es esa persona él puede ubicar a Danilo puede Danilo labora en la regional de educación pasar por llegar a un acuerdo con él o llamar a Danilo llámenle al 809-588-0826 809-588-0826 díganle que se comunique con Danilo y póngase de acuerdo con él porque en realidad ahí usted no actuó bien al impactarlo y luego irse miren señores lamentable información un joven o un hombre se ahorca en el sector hermanas Mirabal está siendo velado en el sector Ercilia Pepín se trata de Robinson Rojas Burgos de 35 años de edad quien tomó la decisión de quitarse la vida ahorcándose wow hoy conversamos con quien fue su pareja su esposa quien nos habla sobre esta decisión que tomó Robinson de quitarse la vida caramba adelante era la estaba medio dejado estaba como medio depresivo medio depresivo estaba no si lo llamaban a pesar de estar separado no tenía ningún tipo de problema a lo primero teníamos algunos problemitas pero después ya él le ha superado eso bueno en algunos momentos si intento pero era una persona normal que tú puedas decir él era muy simpático muy humilde con toda la gente era muy bueno con todas las personas la gente lo quería muchísimo muy trabajador ¿cuántos hijos usted procrearon? tres él ella y una hembrita que anda fuera tres estaba depresivo según nos dice su ex pareja Robinson lamentamos y que Dios caramba pueda perdonarle como se dice y acogerlo por haber tomado esta decisión nos unimos al dolor de sus parientes y más en esta época del año qué pena miren señores ciudadanos piden a los políticos hacer una tregua durante estos días de nochebuena y de navidad vamos a ver entonces algunos ciudadanos adelante si, si hay que que se ponga activo porque todo el mundo todas las personas necesitan estos días la actividad el movimiento si, claro que si porque si porque lo merece el haga si, bla la persona la gente siempre está en eso la gente siempre está en la política y aunque los políticos hagan la tregua la gente las personas van a seguir en su política porque es un asunto del día a día de la gente aquí ya aquí todo el mundo sabe política y todo el mundo está involucrado eso es muy dinamista eso dinamusa eso dinamusa entonces amor política y la política es la base para usted lograr algo que necesita algún objetivo sí, sí porque este es un tiempo solamente para compartir en familia sí 100% de acuerdo ¿por qué? por muchas razones estos son tiempos para reflexionar meditar estar en armonía familiar alejarnos un poco de esa toxicidad que se llama política deben de hacerlo pero ellos no lo hacen no lo van a hacer ¿y por qué deben de hacerlo? ¿Navidad? sí navidad para que la gente esté tranquilo y eso con el agenteo de la política y eso estamos a leche estamos a navidad estamos a navidad estamos a leche sí ¿por qué? sí, para que tengamos pan para tener pan y tranquilidad claro pero claro o sea porque la cosa está mala hay pilas de gente que se lo está llevando que se lo está llevando quien lo trajo ellos tienen que hacer algo con el pueblo deben ser de hacerlo para estar uno más tranquilo en navidad ¿verdad? bueno ahí está la ciudadanía pidiendo entonces a los políticos que se haga esa tregua política durante estos días gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares si el todopoderoso lo permite mañana regresaremos a partir de las 12 por este canal 8 de Telenor ya José Fabré está por ahí luego de esta fuerza informativa sobre todo la ciudad de Telenor la ciudad de Telenor la ciudad de Telenor Gracias por ver el video.